Juan David Betancur Uribe falleció este miércoles tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 36 de la vía La Mata-San Roque, a la altura del municipio de Curumaní. Las autoridades indicaron que en este sector actualmente se encuentran señalizaciones de desvíos por trabajos en la carretera. Al parecer, Betancur Uribe no se percató de estos cambios, por lo que continuó con su marcha y se estrelló contra una cuneta. El impacto hizo que perdiera el control de la motocicleta hasta salirse de la calzada y terminar entre matorrales a orillas de la carretera. Los golpes que recibió en diferentes partes del cuerpo hizo que falleciera en el lugar. Personal de la Unidad Móvil de Criminalística de la Policía de Tránsito en el Cesar realizaron la inspección técnica del cadáver. Alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los caciques.